Muy buen día, 31 de octubre del año 2012, con los estudiantes del paralelo 9 que toman química general 1. Hoy día comenzamos sólidos, vimos celdas unitarias, tipos de celdas unitarias, ¿cómo se las describen? Hicimos un problema sobre densidad, con dos señoritas aprendimos a leer los datos y a entender la secuencia. Y por último, ¿qué material más vimos hoy día? ¿Cuál ecuación? Y mostramos el arte de simplificar. Algunos jóvenes tienen que traer chocolates, ¿por qué razón? No son bobos, son inteligentes, sino que no manejan la respuesta inmediata al conocimiento ganado. Pero los chocolates se los comen ustedes, ¿cuántas fundas se han comido hoy día? ¿Solamente una? Bueno, la funda era grande. Alcanzado para todos. Señorita, ¿quién nos está trayendo frases? Quiero invitar a los chicos, oye, Zambrano, Isaac, por favor. Mijita, despacito. Oye, Zambrano, Isaac, Rafael. Isaac, Rafael, no se me apure, ahí es pausa. Isaac, Rafael. ¿Quién más? Aboba Saavedra, María Belén. María Belén, ven a la clase y trae tu frase. Célebre. Y Álava Ruiz, María de los Ángeles. Nos han faltado dos mujercitas, María de los Ángeles, Álava Ruiz. ¿Usted las podría invitar a las niñas para que vengan? No, María de los Ángeles. ¿Te das cuenta? Por favor. Entonces, ¿se encargan ustedes de invitar a los compañeros? Se llama Operación Rescate Ayudante. ¿Usted las conoce, las chicas? Solo a una. ¿A cuál conoce? A María de los Ángeles. La trae. La rescata, dígale que aquí está el hogar de huérfanos. Que hay buenos desayunos. Y pasamos a la sección de frases. Célebres. Por favor, lea la primera, la que usted quiera. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Autor? San Agustín. San Agustín. ¿Qué sabio que es él, no? Reza, encomiéndate. ¿Pero cómo debes trabajar? ¿Cómo debes trabajar? O sea, que todo depende de mí. Todo depende de ti. Imagínate esa gente en New York que el Sandy les golpeó y les dejó sin casa. Claro que han rezado. Claro que agradecen estar vivos. Pero a trabajar, duro. A reconstruir la casa. Y los que están más tranquilos son los que están más organizados. Los que todos tienen guardado. Sin que se les meta agua. Entonces, hay que rezar. Pero trabajar, duro. La siguiente frase. Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe con excelencia y esperada. No entendí. Por favor. ¿Es que está mal escrito o hay que leer con más detenimiento? Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe con excelencia y esperada. A ver. Otra vez. Ya mejoró la primera parte. Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe con excelencia y esperada. Es que está mal. Entonces, yo le recomiendo que le pida a su papá que le diga cómo leía don Armando Romero Rodas. Léalo otra vez. Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia. Ahí es suficiente. Todo trabajo tiene dignidad e importancia. ¿Cómo entiende usted la frase en su totalidad? Que cada trabajo es digno de que lo debemos realizar con esfuerzo y después obtenemos los beneficios. Y todo trabajo bien hecho enaltece. Una explicación bien hecha nos hace quedar bien a todos. Nos lee, señorita, la tercera frase. No son los golpes ni las caídas las que hace... Permita, no la escuché despacito. No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. ¿Cómo entiende usted eso? Póngalo en el Sandy. El Sandy golpeó y me dejó sin casa. Pues eso significa que nosotros debemos de tener la fuerza de voluntad para aceptar nuestros errores y poder corregirnos para poder progresar. En el caso del Sandy no hay errores. Vino de arriba el golpe. pero tienes que levantarte y recoger los escombros y buscar cómo avanza. Pero no te puedes quedar metido en el hoyo. Incluso no puedes andar sin botas ahí porque te lleva a la... te enfermas. Entonces siempre fuerza de voluntad. Y todo lo que se hace bien te enaltece y trabajamos sobre todo en dignidad. Bien. ¿Qué le pareció la clase de hoy? Muy explicativa y muy entendible para poder aprender y poder aplicar. Dígame una cosa. ¿Cuántos paquetes tenemos para la próxima clase? Cinco paquetes de chocolate. Cinco. ¿Sí sabe quién le van a traer? Sí. Lamentablemente los más altos y los más chiquitos. Bien. ¿Qué tarea tenemos para el miércoles, niña? El traer los cubos. ¿Qué cubos? Los cubos. Los atos. ¿Qué cosa va a traer? Las celdas unitarias. ¿Cuántos modelos en total? Tres. ¿Cuántos? Tres. Ya sabe lo que le corresponde. ¿Cuántos modelos tiene que tener? Son tres modelos. No, son tres. En la pizarra dice tres. También dos. En la pizarra dice Son seis modelos. En la pizarra dice tres. No, no, no. Son seis. Tres. Tienen dos figuritas. Son seis modelos. Son seis modelos. Los simples y los que se hacen simplificados. Son seis modelos. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo va a comenzar el trabajo? Desde mañana es mejor comprar las... Hoy día comienza preguntando a los precios. Y mira si en la península hay ese material. Si no compras aquí. Debe haber en la península. ¿Qué le parece la clase? Excelente. A ver, jóvenes. Seis modelos. Hay dos figuritas que vimos. Y segundo, el tamaño de los modelos. ¿En qué cajita deben entrar? En zapatos de 25. A ver, présteme los modelos acá, niña. De este tipo, levante su mano izquierda. Son tres. Y de este tipo son... Levante la mano. Son... Tres. ¿En total? Seis. ¿Quién escribió tres modelos en la pizarra? Chocolate. No, chocolate traen ellos. Porque el que trabaja siempre se equivoca. Usted tiene que estar... Corre... Yo me equivoco y tengo que corregir. Pero usted tiene que decirme... Oiga, profesor, se equivocó. Son seis modelitos. ¿Qué tiempo cree que le va a tomar el trabajo? Un día. ¿Cómo le recomendé hacer el trabajo? ¿Cómo hay que hacer el trabajo? Solo... Parea. Yo dije que vaya donde tu chica y hágas la... Parea. Solo es más complejo. Bien, un fuerte aplauso para ustedes. No, 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 Gracias.